¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pare mío! ¡Pare mío! ¡Oh, el Nazareno! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pare mío! ¡Oh, el Nazareno! ¡Cuánto amarte y Dios te ha andado! ¡Oh, el Nazareno! ¡Oh, el Nazareno! ¡Oh, el Nazareno! ¡Pare mío! ¡Oh, el Nazareno! ¡Oh, el Nazareno! ¡Oh, el Nazareno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, con esta puta empezar! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Gracias!